Yo lo que yo averigüe, lo que investigué en su momento, es la habitualidad que ocurría en esa vivienda en lo que respecta a los movimientos diarios. Cuando hay una habitualidad de los mismos horarios para salir, para llegar, para ir al banco, para ir... Es que como que la persona cuando se propone hacerlo, a cometerlo al delito, con anterioridad hace lo que se le dominó inteligencia. Es muy probable que este sujeto aguardó la salida del esposo de la mujer como lo hacía todas las mañanas y casi a la misma hora, con una diferencia de minutos, y ahí lo perpetró. Estuvo la ventaja, por decirlo de alguna manera, que la puerta del garage estaba entornada porque la señora estaba haciendo tareas de limpieza en el garage. Golpeó la puerta, la mujer lo atendió y mediante un engaño verbal, logra introducirla a ella y él adentro de la casa y bueno, ya ahí sucedió lo que pasó. En base a lo que se incautó, no se le conoce un medio de vida lícito permanente. Debo te juego de palabras para que se entienda. No hay manera de que uno pueda ir a preguntar a cualquier empresa de la ciudad donde él diga que está trabajando para saber si esa plata es la que gana o si eso no puede justificar, al menos por ahora, qué hacía con esa suma de dinero. Y más aún si la tenía oculta en el vehículo. Hay una serie de cosas que no coinciden. En el horario, en el día, en el... Bueno, hay una instancia judicial que es la declaración indagatoria, la que puede prestarla o se puede negar y la que tendrá que la fiscalía le va a exhibir o le va a hacer mención de cuáles son los elementos de su contra y él tendrá el derecho, si lo quiere hacer uso, de declarar lo que estime pertinente. Bueno, nosotros estamos hablando de la interceptación del vehículo que ya estaba identificado, conducido por él. Se hizo un allanamiento en un domicilio particular y se hizo un allanamiento en el domicilio de la suegra. ¿No es cierto? Porque se sospechó, se sospechó en su momento que ese podía haber sido un lugar de ocultamiento del dinero. Las cifras secuestradas son 120.000 pesos, 2.200 dólares, eso tenía arriba del vehículo y 9.000 pesos tenía en su casa particular. Hay una circunstancia también que la quiero aclarar. Cuando se cometen este tipo de delitos es muy probable, como ya lo explicara, de que el imputado efectúe una distribución del dinero porque es un compromiso que tiene. Tengamos en cuenta que debido al antecedente es muy probable que llegue a sospechar de que en algún momento lo van a allanar. Entonces lo que va a hacer es que no lo encuentre. Repito, vamos a esperar que se hagan los análisis de lo que se secuestró para ver si se desprende algún otro tipo de allanamiento o alguna otra diligencia. ¡Suscríbete al canal!